La necesidad de crear una escuela de medicina del estado llevó a que en 1950 gracias a las gestiones hechas por el licenciado Jaime Benítez, rector de la Universidad de Puerto Rico, se creara la escuela de medicina como parte del sistema universitario del estado. Comenzó su matrícula con 52 estudiantes. Los logros no se hicieron esperar ya que la escuela tuvo su acreditación el 20 de abril de 1954. En 1966 se escuchó por primera vez el nombre del recinto de ciencias médicas y en 1972 se construyó el edificio en los terrenos del centro médico que hoy cobija la escuela de medicina y sus escuelas especializadas. Hoy 7 de junio de 2019 el recinto de ciencias médicas graduará 793 profesionales de la salud en su 53ª colación de grados. Gracias. 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 Hisosfilosofía y medicina entre ellos también son cerca de quinientas féminas las que obtienen el título a partir de hoy. Doscientos tantos jóvenes que también se gradúan en el recinto de ciencias médicas. Ha sido un año lleno de retos tomando en consideración el fenómeno natural que representó el Huracán María y el reto que ello significó en la práctica y en los estudios de estos jóvenes que hoy obtienen sus títulos. Estamos aquí en el Coliseo Rubén Rodríguez en Bayamón en donde se está la casa llena tanto de estudiantes como de padres y demás profesores y todos los miembros de la Facultad del Recinto de Ciencias Médicas dándole la bienvenida a estos nuevos profesionales que muchos de ellos han optado por quedarse en Puerto Rico Buenos días a todos, miembros de la Junta del Recinto de Gobierno y autoridades de la Universidad de Puerto Rico invitados especiales, miembros de la Junta Universitaria del Senado Académico, Junta Administrativa del Clau Tronco y de la Administración Padres y familiares Queridos graduandos Amigos todos Gracias por acompañarnos aquí en la mañana de hoy a nuestros graduandos en esta ceremonia tan significativa para ellos como para todos nosotros Hoy dedicamos este día a todos los que se gradúen de la escuela graduanda graduada de Estatúrbica de la escuela de Medicina de la escuela de Farmacia de la escuela de Medicina de Estal de la escuela de Reperica y a todos los que se hace muchísimas gracias y a todos los que se les agradecemos a todos los que se han ganado de las profesiones de la escuela de Medicina de la escuela de Medicina Digo esto en su seriedad porque he visto como ustedes, los distintos miembros de esta clase de la Rwanda, volvieron a ser llegados a los precedentes y llegaron hasta aquí para recibir el diploma que bien merece, porque se lo ganaron en los buenos campeonatos. No es secreto que durante los últimos dos años este tipo ha pasado con pruebas inimaginables que nos han tocado a todos de manera significativa. Han sido retos que han despertado en todos nuestros niveles un nuevo sentido de propósito, una nueva visión de progreso, de entender claramente lo que es verdaderamente importante en la vida y de ver lo que somos capaces de lograr cuando actuamos con empeño, determinación y una meta fija. Dentro de este panorama, ustedes nunca se vieron convencidos, siguieron adelante, decididos a completar sus carreras y hacerse del futuro propio. este es el lindo, bendito de Dios, al que abribe este ven en Erdogan en su canción We are the champions, con el grupo Wettel. pero no ha sido una cava de pétalos de rosas, no placer cruz, ni tampoco un crucero de placer. Lo considero un reto ante toda la clase humana. y no ha sido un reto nuevo. que no ha sido un reto de un progreso. no puede ser, pero pero no van a empezar a comer. y luego de sobrevivir... esos retos los veo a todos ustedes en más determinados de nunca, a los padres en sus carreras. Tanto aquí en Puerto Rico como en el exterior. Cada vez más, son más los nuevos profesionales de la salud de Puerto Rico que deciden hacer su carrera en la isla. De hecho, 222 presidentes de la escuela de medicina han completado el proceso para acogerse a la ley de la 14 de 2017 para la protección y retorno de los profesionales de la medicina. Lo que representa su compromiso de mantenerse dando el servicio de medicina. Por otro lado, el 90% de los candidatos de los grados naturales de la medicina, hasta aquí con nosotros, han decidido quedarse en la isla para hacer su producción. Igual han hecho tantos otros profesionales de la salud. Para los que se les ha presentado la oportunidad de practicar la obra de la isla, les deseamos el mayor de los éxitos en cualquier división donde ejerzan como profesionales de la salud. Porque ese éxito que tengan, esos logros, esas metas que alcanzan, también será de Puerto Rico y de nuestro resisto de ciencia. ¡Gracias! 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 fue una sabia decisión haber estudiado el ejercicio de ciencia médica y la felicidad de los otros. Y será en su memoria la que le dará el objetivo para comenzar el nuevo ciclo de crecimiento y continuo a comenzar, para poner en práctica la preparación académica, los conocimientos y el abiertamiento de excelencia que obtuvieron y que permitirán hacer su propio futuro. Les aseguro que no será fácil, hay que trabajar duro y no se puede tomar a la paz. No hay chocos, my friends, porque la visión de proveer el gran biológico no se hace bien. Y se, lo insito, a Nelson Mandela nuevamente, después de calar una gran montaña, creemos que aún no quedan varias colinas por su vida. Después de haber acabado la montaña que representan el avance de la universidad, hay que seguir creciendo obstáculos para avanzar en la vida. Hay que mantenerse ayuda en cuanto a los avances en el campo de la medicina, de la salud pública, nuevas terapia en los movimientos y hay que dedicar largas horas de investigación y a los pacientes para poder tener cuidado integral en cuerpo y en espíritu. Al mismo tiempo, debe eliminar una vida valenciada, dedicar tiempo a su familia, a sus adultades y tiempo a los jóvenes. Practiquen un deporte, tengan un pasatiempo que les ayude a despejar la mente. Tomen vacaciones, viajes, 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 saquen tiempo para escuchar una buena música, para acompañar a la otra vez, porque ustedes serán los líderes de nuestro rito. El campo de la salud será un modelo asesorino. Pero eso es importante, por eso es importante que cuiden su salud integral, emocional, física y espiritual. Tal y como pareció el escritor y filosofo chino Lao Tzu, la naturaleza no se apresura. Sin embargo, todo lo logra. Mantengan siempre el balance personal para que puedan ejercer su arena profesional como campeones. Campeones del nuevo sistema de salud, más centrado en la televisión, modernizada y más accesible para la salud. Campeones contra la inequidad y la injusticia. Campeones en la estabilidad social y en el cambio positivo que queremos ver en la calidad de vida de nuestros hermanos y hermanos y hermanos. Campeones que representan lo mejor de nuestra isla y del recinto de ciencias médicas de la Universidad de Cartagena. Los dejo con un pensamiento adorno pero que tiene muchas relevancia para este momento tan especial en el que hace la transición a una nueva etapa de su vida. Cuiden sus pensamientos pues se convierten en actos. Cuiden sus actos pues se convierten en costumbres. Cuiden sus costumbres pues se convierten en caracas. y cuiden sus costumbres. por su entidad de la ciudad de México. ¡Gracias! 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 que nos lleva a la excelencia real de este requisito de Ciencias Médicas y todas las herramientas otorgadas aquí, en el primer centro docente de la iglesia. Los desafíos que hallaron en el proyecto no los detuvieron. Decidieron avanzar y hoy cumplen sus sueños. Como este, desarrollan muchos todos en la vida, los cuales podrán obtener de lo mismo voluntad, disciplina y trabajo árduo. Pues el sueldo mantiene el enfoque que nunca desalmarse por las circunstancias. Ustedes han demostrado que lo relevante no es lo que ocurre a su alrededor, sino cómo reaccionan a ello. Sus acciones, su esfuerzo, cuáles accidentes son, cuán alto quiere llegar. Han demostrado que el éxito se alcanza con determinación, compromiso y una pasión inmensa, enfrentando con carácter los retos que nos impone la vida y que nos permite reconocer y validar la vida de la que estamos hechos. Te requiero un gran deseo de su vida, sensibilidad y amor para mi pueblo, para poder desviar tan sencillamente en el ámbito de la salud. Admiro su valentía y admiro su capacidad para adquirir el consenso de que es necesitada. Cada uno de ustedes presenta la mejor oportunidad de un nuevo futuro y todo lo que nos da a ustedes. Tenga siempre su compasión y amor a todo el mundo, pues solo desde la familia es posible vivir los propósitos que tenemos en la vida. Cultivar el bien y trabajar con el mundo mejor para todos los que tienen la vida. Cultivar el bien y trabajar con el mundo mejor para todos los que tienen la vida. Cultivar el bien y trabajar con el mundo mejor para todos los que tienen la vida. Estamos listos para crear esta cultura idónea que nos permitirá ser más fábiles y eficientes para participar con el mismo nuestra religión educativa en el edificio de estructuras y de naciones, tal como lo hemos hecho por más de 115 años de historia, tal como se va a ver en nuestra innovación. todo el sitio de la universidad y de nuestros estudiantes es posible que no se les da la facultad y profesionales de primera ya pedimos un aplauso a nuestros presentes, servidos a nuestros empleados, a todos estos que se encuentran aquí todos nuestros empleados a todos estos, por favor, gracias a ti todos vamos a darle un fuerte aplauso y no podemos terminar sin agradecer además el apoyo de todos sus comunidades y amigos a través de esta policía ahora, por último, me pido a todos los comunidades que han sido los amigos que han sido los que se encuentran aquí y a nuestros empleados que se encuentran para ellos y les doy un plato aplauso aplausos 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 porque yo soy de decir que la Universidad de Puerto Rico es su alma madre, que es un producto del presidioso recinto de Ciencias Médicas, y que es que nosotros exclamaremos que ustedes somos nuestro gran orgullo. Felicitaciones a todos. Seguimos en directo a través de la revista Medicina y Salud Pública desde la 53ª edición de los actos de graduación de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Ciencias Médicas, donde en este momento se están entregando los grados a los distintos estudiantes que se gradúan, valga la redundancia, sobre el campo salud en Puerto Rico. Así que veamos un poco de lo que tenemos para ustedes en el Coliseo Rubén Rodríguez en Bayamón. Gracias. 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 Procedemos ahora a la investidura de la estudiante que culmina el grado de doctor en Filosofía en el programa doctoral interrecinto entre el Departamento de Biología de la Universidad de Puerto Rico, y el programa graduado de la Escuela Medicina de Ciencias Médicas, la estudiante Eunice Lozada Delgado, cuyo mentor fue el doctor Pablo Vivas Mejía. Hoy la acompaña el director del Departamento de Bioclímica, el doctor José Rodríguez Medina. Su tesis se titula Utilizando como blanco el microRNA 143 en crioblastoma. El doctor Pablo Vivas Mejía ¡Gracias! El grado de doctor en salud pública, con especialidad en salud ambiental, quienes serán presentados por el doctor Mario Rodríguez. El grado de doctor en salud pública, con especialidad en análisis del sistema de salud y gerencia, Héctor Méndez Fernández, disertó sobre los factores que inciden en el uso de la asistencia tecnológica de las personas con impedimentos. La compañía su directora de defensa, la doctora Ruth Ríos. ¡Gracias! Que se proceda con la vestidura lenta. ¡Gracias! 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 Recibo y apruebo los candidatos según han sido presentados y recomendados por la decana de la Escuela de Enfermería o de sentarse. Señor Presidente de la Universidad de Puerto Rico. Señora decana de la Escuela de Profesiones de la Salud. Señor Presidente, tengo el honor de presentar a los candidatos que han sido recomendados para recibir el grado de Maestro Postdoctoral en Investigación Clínica y Translacional. El grado a ser conferido corresponde a un programa conjunto entre la Escuela de Profesiones de la Salud y la Escuela de Medicina. Además, presento a usted los candidatos que han sido recomendados por la Facultad de la Escuela de Profesiones de la Salud para recibir el grado de Doctor en Audiología y Doctor en Terapia Física. Presento además los candidatos que han sido recomendados para los grados de Maestro en Ciencias con Especialidad en Patología del Habla y Lenguaje, Terapia Ocupacional, Administración de Información de la Salud y Laboratorio Clínico. De igual forma, presento los candidatos que han sido recomendados para recibir el certificado por bachillerato en Internado en Dietética y en Ciencias en Tecnología Médica y en Ciencias en Tecnología de la Salud y en Ciudad de la Salud en Ciencias en Tecnología Médica. Además, presento los candidatos a los grados de bachiller en Ciencias en Tecnología en Medicina Nuclear, en Tecnología Veterinaria, en Ciencias de la Salud y en Tecnología Médica. Y presento los candidatos recomendados para grados asociados en asistencia dental con funciones de calidad, tecnología radiológica y tecnología hostal. Solicito a todos los más recomendados que se pongan de vida. Recibo y aplago a los candidatos según han sido presentados y recomendados por la declaración de la Escuela de Protecciones de la Salud. Cristian, pueden sentarse. Todos los candidatos recomendados a grados por los decanos de las seis escuelas del Recinto de Ciencias Médicas, clase del 2019, favor del cáncer de México. En virtud de la autoridad que retoria la ley, en nombre y en representación de la Junta de Gobierno, del rector y del claustro de profesores del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, acepto las recomendaciones presentadas por las seis escuelas y confiero a todos y cada uno de ustedes el grado propuesto. Muchas felicitaciones. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Jaime Amorio Ortiz Jean-Casimba Nudo Joaquín Jorazo Mendes Luis Rodríguez Cartagena Héctor Alonso Guillones Paola de Jesús Martínez Andrea de Jesús Martínez Angeliz Vázquez Pérez Trancheta Nieves Primera Andrea Santaña Méndez Roger Vázquez Vázquez Andrea Celana Sancedo Carlos Pérez Trejo Leonardo González Padilla Cristian González Torres José Sánchez I Edgar Gertorio Vázquez Erika Gertorio Vázquez Manuel Hernández Puyo Gabriel Nobre Cruz Elizabeth Gertorio Vázquez Ronaldo Encarnación Guzmán Soraya Atún Javier Martínez Claudia Jiménez García Brian Vélez López Patricia De Poder Oveo Patricia De Poder Oveo Luis Segunda García Rafael Damián Pichero Luis Echeverría Luis Echeverría Luis Echeverría Luis Echeverría Gabriel Caso Díaz Melimar Cruz Centeno Israel Rodríguez Ruiz Juan Torres Sánchez Ricardo Rodríguez Pérez David Hernández Rivera Monica Abreu Díaz Carlos Rosiles Aponte Dante Rodríguez González Pablo Atero Chávez Javier López Puebla María Agarra Méndez Melanie Torce Santana Danielis Paredes Tableta Rosa Alec Calavera Steven García Santiago Lorena Marshall Pérez Cristina Ruiz Pérez Gabriela A.O. Cartagena María Magdalena Sánchez María Magdalena Sánchez Caelis Julio Sánchez Carlos Aceredo A.U. Stephanie Caeli 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 C En estos momentos, decidan los estudiantes graduados de la Escuela de Medicina Dental. En estos momentos, decidan los estudiantes graduados de la Escuela de Medicina Dental. En estos momentos, decidan los estudiantes graduados de la Escuela de Medicina Dental. En estos momentos, decidan los estudiantes graduados de la Escuela de Medicina Dental. En estos momentos, decidan los estudiantes graduados de la Escuela de Medicina Dental. En estos momentos, decidan los estudiantes graduados de la Escuela de Medicina Dental. En estos momentos, decidan los estudiantes graduados de la Escuela de Medicina Dental. En estos momentos, decidan los estudiantes graduados de la Escuela de Medicina Dental. En estos momentos, decidan los estudiantes graduados de la Escuela de Medicina Dental. En estos momentos, decidan los estudiantes graduados de la Escuela de Medicina Dental. En estos momentos, decidan los estudiantes graduados de la Escuela de Medicina Dental. En estos momentos, decidan los estudiantes graduados de la Escuela de Medicina Dental. En estos momentos, decidan los estudiantes graduados de la Escuela de Medicina Dental. fomentar toda investigación científica que resulta en beneficios para la humanidad y que incrementen el caudal de conocimientos existentes en el campo de la salud como el entrenamiento por propia voluntad y el cumplimiento, comprometo y adorado como el entrenamiento por propia voluntad y el cumplimiento, comprometo y adorado Bueno y ya acabó lo que es la colisión de grados del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico 2019 donde 793 estudiantes lograron obtener sus grados en las distintas áreas de salud Les agradecemos a todos los seguidores de la revista Medicina y Salud Pública por mantenerse en sintonía con nosotros durante toda la actividad Les invitamos a que compartan la información y de una vez compartan y sigan todo lo que hacemos en la revista de Medicina y Salud Pública de primera mano Será hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!